En estos momentos se está llevando a cabo un saqueo en Echegragui Conti, ubicado en Keopinos, en la zona norte de la ciudad. Cansados de los altos precios de la gasolina, la gente se unió, empezó a saquear aquí. Esto es en la ciudad de Veracruz, Echegragui Conti, en la zona norte de la ciudad. Una convocatoria en Facebook o en redes sociales fue la que hizo que se dieran cita aquí a partir de las 6 de la tarde. Llegaron elementos de la puerta civil y que no pudieron contener a la gente. Se dio cita aquí y el saqueo continúa. No hay nadie que pueda controlar. Toda la información, mañana de 12 horas a 8, les seguiremos en el mando. El saqueo continúa en el orden.